Saludos, hoy queremos compartirles un diálogo entre charango, mandolín y guitarra. La estudiantina es parte de la historia de la música boliviana. Entre las estudiantinas de antaño tenemos los incas del Tahuantinsuyo, la estudiantina de Tiahuanacu, la estudiantina de Chayapampa. Estos grupos tocaban música boliviana en un estilo diferente, con mandolinas, quenas, concertina y charango y guitarras. Ahora vamos a compartir una selección de bailecitos con un gran músico, gran artista, Víctor Valencia, que nos está acompañando en la mandolina. Estos bailecitos fueron grabados en discos de carbón también, muy antiguos. El primero titula Mi Casita, grabado por Las Cantutas. El segundo es Casi Fantasía del Bailecito Boliviano, que está en unas partituras de Don Víctor Jiménez, y el tercero también, grabado en disco de carbón, Compañerita de Víctor Jiménez. Con mucho cariño, estos bailecitos. Música 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 Música